El Reborn, el mundo desde México. Madagascar es conocida como la cuarta isla más grande del mundo y está situada entre el Océano Índico y el Canal de Mozambique. El nombre de Madagascar deriva del latín medieval, el cual fue dado por los portugueses en 1502. Debido a su ubicación y sus riquezas naturales, el país padeció de diversas conquistas europeas. En 1960, Madagascar se independizó de Francia, hecho que dio paso a la creación de un propio gobierno. Sin embargo, cada uno de estos han estado rodeados de incertidumbre, tensión y crisis. Los malgaches. Como se les denomina a los habitantes del archipiélago, practican el idioma malgache, mientras que otra parte de la isla, el francés. Tal vez Madagascar no destaque por su gobierno, pero sí por su belleza física, ya que se caracteriza por una naturaleza que te invita a vivir una experiencia única en el mundo, acompañada de playa, sol y de diferentes animales que solo pueden habitar en esta gran isla. Uno de ellos es el lémur de cola anillada, quien pertenece a una de las 100 subespecies del lémur. Te invitamos a seguir explorando este peculiar país en nuestras secciones de El Mundo Semanal. Para Blue Report, Andrea Pérez. El Mundo desde México.